Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy quiero atender algo que estuve viendo en el canal de El Teólogo Responde. Yo quiero que sepan, yo hace tiempo que estoy suscrito al canal de El Teólogo Responde. Yo he compartido material de El Teólogo Responde. Me parece que si no fue esta Navidad o la Navidad anterior, compartí un video completo de El Teólogo Responde. O sea, yo no, no, el hecho de que haya hecho esta serie de videos, que en realidad era una entrevista que yo piqué en pedazos, no quiere decir que haya alguna animosidad contra Néstor Díaz. Ahora sí, hay algo que vale la pena reflexionar y en todo esto que está pasando con la alianza evangélica. Y es que ha habido acusaciones hacia Néstor Díaz sobre ciertas cosas que no me interesan y no voy a entrar al tema de eso. Porque de verdad no, eso no es, de eso no se trata. Cada quien haga lo que le dé la gana. Yo soy de la política de que cada quien haga lo que le dé la gana. Siempre y cuando usted no lastime a nadie, haga usted lo que le dé la gana, usted es dueño de su conciencia. Yo no me voy a meter en que si aquel es aquello, lo otro, eso no, eso no me toca a mí. Pero parece ser que hicieron un video, parece ser no, hicieron un video sobre Néstor Díaz acusándole de unas cosas ahí y parece que hay un problema serio que creo que lo he visto en par de lugares en que hay gente que está subiendo. Se le pone el link para que la gente suba a dar su opinión o lo que sea. Y hay cuentas falsas. A mí me tomaron mi cuenta, hicieron una cuenta igualita a la mía con el nombre mío y se iban por ahí a insultar gente. Hice ahora un cambio de look para que la gente por lo menos me vaya familiarizando con el logo y con todas esas cosas. Todavía está en cambio porque todavía no es permanente. Pero la idea es que estamos en una situación en la que eso se presta para todo esto. Y puede haber gente malintencionada que trate de subir al vivo con pornografía y toda esa basura y eso no está bien. Eso no está bien, no importa qué. Ahora bien, hay algo que está pasando y que ahora se están acusando mutuamente los católicos y los evangélicos. Primero empezaron los evangélicos y dijeron, mira, esto está pasando. Y Néstor trajo pruebas de que son cosas feas las que están tratando de subir y todo con el fin de que le bloqueen el canal. Escúchame bien. Y aquí es donde va mi reflexión. Néstor invitó a este muchacho, déjame ponerlo acá, déjame darle para adelante. Vamos a empezar a ver el video, lo analizamos rapidito y nos vamos. Con los videos que producción me ha preparado. Así que voy a darle la bienvenida a mi querido Bruno para que tú nos expliques. A mí eso de mi querido Bruno me desespera. A mí ese es mi querido y todo el mundo dice mi querido, mi querido, gente que ni se conoce. Este, pero bueno, ya esos son otros 20 pesos. Vamos a ver, porque este muchacho, Sacrosántum, lo estaba acusando de que él era de los que estaban haciendo tales cosas. Yo lo que quiero ver un momentito, yo lo que quiero llegar hasta donde él admite algo. Y de ahí en adelante no me interesa si el muchacho dice que él no hizo nada que tenía que ver con pornografía. Yo lo voy a creer, le voy a beneficiar la duda, pues porque no me consta lo contrario, ¿ok? Pero vamos a ver. Es un poco de qué es lo que estaba pasando. Sí, de todo, buenas tardes a todos por ahí. Y a ti, Néstor, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, querido. ¿Cómo estás? Sí, no, es algo tan común en él de creer. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan algo. Bueno, cuando uno siembra viento no puede pretender que no cosechar tempestades. Cuando tú empiezas con esta vaina de estar haciéndose memes y burlas y cosas, no te puedes quejar cuando a ti te hagan lo mismo. No te puedes quejar. Vamos a ver este un momentito y hago mi reflexión final y ya. Sí, sabe, pelea y a mí me ve como el que puede señalar y puede hacer esos juicios generales. Es decir, que yo... Puede difundir el video que yo te mandé en WhatsApp. Ahí dice que yo tengo que ver con la pornografía, con todo lo que es ese tema que está relacionado. Y también de que yo le quise bajar su canal. Bueno, yo sí le he denunciado a su canal por las cosas que hace, por el selectivismo, por eso yo quiero entrar. Pero ¿y por qué tú tienes que...? Usted ve lo que yo le quiero decir, mi gente. Estos son la gente que defiende la alianza evangélica. Porque la única razón por la que lo trajo aquí fue porque estaban hablando de unos católicos. Si no hubiesen sido unos católicos y hubiesen sido con otro evangélico o alguien de la alianza, ellos dejan pasar. Si hubiese sido uno de los de su alianza, esto lo dejan pasar. Eso mismo hicieron con lo de Winston Medina la otra vez. Entonces, si tú siembras viento, es que eso ya está bíblico. Sembraron torbellinos y cosecharon tempestades. Porque si tú siembras viento, lo único que vas a tener como resultado son tempestades. Este es el resultado de estar con la tiradera esta mundana que tienen tanto los católicos como los evangélicos. Entonces, yo no estoy diciendo aquí que usted no puede decir lo que usted quiera. Aquí yo digo lo que a mí me dé la gana. Y yo soy abrasivo con el que a mí me dé la gana. Pero últimamente he estado viendo que esto está saliendo de control. Esto está saliendo de control porque cuando tú te pones a pensar, espérate, estamos hablando de que están metiendo pornografía entre los canales. O sea, están tratando de hacerle, de dañarle el canal y la programación a otra persona. A mí no me importa que sea católico, evangélico o satánico. A mí no me importa quien sea. El que haga eso es un sinvergüenza. El que haga eso es un sinvergüenza. Entonces, pues, la alianza, esa alianza que se creó, que no le preguntaron a nadie, pero ellos son la alianza. Esa alianza que, de hecho, hice un comentario hasta favorable. Y una señora que se llama, ¿cómo es que se llama ella? Déjame ver el nombre por aquí. Paola Orellana, yo con viejas no peleo, yo no peleo con viejas. Como diría un mexicano, yo con viejas no peleo. Yo no peleo con mujeres. Si ella quiere pelear sola, que pelee sola. Pero a la que yo hice un comentario, lo sacó por qué sé yo ni qué razón. Porque así es que se comporta esta supuesta alianza. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Néstor está tratando de lavarle la cara a este muchacho que admite que ha hecho cuentas falsas. Una persona que hace cuentas falsas, yo no tengo la más mínima simpatía por esa persona. Porque a mí me lo hicieron, me hicieron una cuenta falsa y se fueron por allá a estar haciendo comentarios. Y después todo el mundo creía que era yo el que los estaba haciendo. Cuando no era yo el que los estaba haciendo. Así que yo por este muchacho, Bruno Canturini, yo no tengo la más mínima simpatía. Ninguna simpatía. A esta gente, ¿cómo que le pasan la mano? ¿Qué hay bendito? ¿Qué hay que aquello? Porque simplemente era contra los católicos. Si no hubiese ido contra los católicos, aquí no pasa nada. De una manera vulgar y descarada, Winston Medina se robó un libro, pero como era contra un católico, ellos le pasaron la mano también a Winston Medina. Este es el problema que yo veo con esa alianza. Que tienen doble barra y la moral es una línea muy finitita la que ellos tienen para distinguir lo que es moral y lo que no es moral. No tengo cuentas, voy a aceptarlo, reconocerlo. Pero yo quiero entrar a su stream para yo intentar refutar. Él ya me dice, ya no entres, ya no entres, me han advertido. Está empeñado en entrar en el stream de Sacrosantum. Ese es un stream privado. ¿Qué tienes tú que estar entrando ahí? Si te dieron la oportunidad de entrar y no quisiste entrar, ahora me acabo de caer en cuenta. Este era uno de los muchachos. Este era uno de los muchachos que Santiago Alarcón no dejó entrar aquella vez. Sí, 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 sí. Déjame ver si encuentro la foto. Yo voy a buscar a ver si encuentro la foto. Porque me parece, me parece, yo no sé si la guardé o no la guardé. Porque ahora que lo veo, me cae en cuenta de que este era uno, este era uno de las personas que, caramba, mano, no, no. Yo voy a buscarlo. Yo lo voy a buscar. Bueno, porque, porque de verdad que ahora yo estoy empezando a entender y estoy cayendo en cuenta. Ah, caray, ¿dónde estará? Mira, no lo encuentro. No lo encuentro. Pero me da la impresión, me parece que fue este muchacho que estaba tratando aquella vez que él no dejó, que Santiago Alarcón no dejó entrar ni a, ni a, ni a, ni a Cristian, Cristian Delgado, ¿cómo que se llama? Que son nombres. Dos de la alianza no los dejó entrar, que fue a Carlos Veloz y a, ay, Dios mío, se me fue el nombre de los otros muchachos. Y este era uno de ellos. Y ahora ya estoy empezando a caer en cuenta de por qué razón es que Santiago Alarcón no quería que él entrara. Ok. La gache. Fíjate, ahí le debo una disculpa a Santiago Alarcón. Ahí en ese punto puedo, yo quiero ser honesto y puedo acabar. Pero yo no quiero que llegue a ellos tan mayores como él, ¿no? Porque él ya me ha amenazado de querer denunciar. Y yo también lo he hecho, queriendo demandarle por difamarme, por la pornografía hace poco. ¿Qué es eso? Ustedes ven a lo que, de esto es lo que yo estoy hablando. Tú siembras vientos, pero cuando esos vientos siguen echando y echando, echando, lo que tienen son unos torbellinos que después son difíciles de detener. ¿Por qué? Por el maldito empeño de estar metido en todos los likes, en todos los likes, y estar metido en todos los canales, tratando de decir algo, y tratando de refutar, y tratando de hacer quedar mal al otro. Por eso es que pasan estas cosas. Por eso es que pasan estas cosas. Y lo de... De lo que estaba diciéndote, ¿no? De pornografía y de... El muchacho parece que acá arriba algo le está funcionando mal. Cuando yo que le haya denunciado el canal, no quiere decir que... Y con qué prueba lo puede demostrar, ¿no? Aparte, antes ya me había informado diciendo que yo me hice un... Una cuenta de Edgar Pacheco, hablando mal de Edgar Pacheco, entrando a su canal, y así, ¿no? ¿Por qué alguien como Néstor Díaz lleva a este tipo ahí? Yo me pregunto. Si no fuera simplemente porque he encontrado a un católico. Es increíble. No sé. Porque alguien que tiene su credibilidad, ¿por qué tiene que llevar a alguien así al canal para que vaya y admita, sí, yo he hecho cuentas falsas? Lo divulgó ahí en su comunidad. Esas cosas no me gustan, ¿no? A nadie le va a gustar. Aunque no hay que darle importancia. Lo reflexiono bien porque... Porque este tipo no cambia y aparte... Ni va a responder. Ojalá responda. Porque su soberbia y orgullo es tan grande que no va a querer tener autocrítica, examinarse, reconocer que cometió un error, hacer un video sobre eso. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y cuál es, más o menos, cuál es la historia que ustedes han tenido? Prácticamente. Es decir, ¿desde qué tiempo él ha recibido tus ataques? ¿Qué tipo de ataques te ha dado? Él no está preguntando cuántos ataques tú has hecho. Los problemas así hay que cortarlo de raíz. Los problemas así hay que cortarlo de raíz. No te vayas, que voy a tener una reflexión ya mismito. Pero este asunto hay que resolverlo ya. Yo no soy... Yo soy anticatolicismo, pero yo no soy enemigo de los católicos. Yo no tengo que estar metiéndome a los vivos. De hecho, yo me he metido en los vivos de... ¿Cómo que se llama? Es que yo con los nombres ir terribles. Arisa, creo que se llama ahí. Arisa, creo que es el apellido del Hugo. Hugo Arisa, creo que se llama. Yo he pasado por el canal y he visto los videos de él y hasta he comentado. Pero esa vaina de querer meterse a los vivos de los católicos, no, no, como si fueran a destruir el catolicismo en un vivo. No entiendo, no entiendo. ¿Qué tipo de cosas me gustaría escuchar? No, desde que yo he entrado a su cuenta con varias cuentas y yo me he mofado de ellos. Él admite que ha entrado a su cuenta con varias cuentas. Déjame darle... Déjame quitar la velocidad para que se oiga bien. ¿Qué tipo de ataques te ha dado? Ese tipo de cosas. Me gustaría escuchar. No, desde que yo he entrado a su cuenta con varias cuentas y yo me he mofado de ellos. Ok. ¿Tuviste? Lo que me acaba de decir el muchacho es... Porque lo que le está preguntando Néstor es... ¿Cómo empezaron los ataques que tú has recibido? No, no. El muchacho dice... No, no. Fue que yo me metí a la cuenta de él. Porque te garantizo. Sacrosántum, con la cantidad de suscriptores que tiene, no anda buscando a este tipo. Y me da coraje tener que estar defendiendo católicos porque yo no soy católico, chico. Y no estoy defendiendo a nadie. Estoy de acuerdo con la cordura. Entonces, yo quiero ver cordura dentro de toda esta vaina. Yo en lo personal... Déjame hablar en lo personal. Yo, porque... Yo en lo personal, yo quiero empezar a hacer la... Corregir todo lo que tenga que corregir en este canal. Voy a seguir discutiendo los temas que estoy discutiendo, pero ya en privado he empezado a entrar a cuenta con cierta gente porque no quiero seguir peleándome de esta manera. Porque esto es lo que conduce es a algo que es muy feo. Gente metiéndose dentro del Facebook de uno, buscándole fotos viejas, buscándole videos viejos para ver cómo lo hace caer. A eso es lo que conduce esto. Esto no conduce nada más. Entonces, en lugar de darle una reprensión, es que qué malo es sacrosanto. No, aquí el problema está en la dichosa manía. Yo no sé si ellos lo hacen o no. Aquí, quien está admitiendo que lo hizo, mira, es este muchacho que está aquí. Él es el que admite haberlo hecho. Así que, el regaño tiene que ser hacia él. Aparte, que es uno de los míos. Pues el regaño tiene que hacer tú abriendo cuentas. O sea, para mí una persona que abre una cuenta falsa. Ustedes sepan, yo tengo solamente dos cuentas. Tengo mi cuenta oficial del canal y tengo mi cuenta personal. A veces entro con una, a veces entro con otra, pero todo el que lo vea va a saber que soy yo. Pero, ¿por qué la maldita manía de estar entrando con cuentas falsas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? No serlo, pero bueno. Como ahí, por ahí, ¿no? En los canales, no me justifico, no está mal, pero yo no lo he vuelto a hacer. Yo... Ya está mal, pero ya no lo he vuelto a hacer. Hace dos semanas, tres semanas, yo no entro a su canal, me creo cuentas, nada. El que se crea cuentas, ya sabemos quién fue también y que viene a decir sin ver su vida, ¿no? Pero eso pasó cuando era evangélico, uno se creaba cuentas, el Santiago Lacombe no lo firma, se creaba cuentas y que lo abusaba en Santiago Lacombe. Yo no me voy a justificar, pero empieza a hablar de otro que se hacía cuenta, que... Mira, tu problema es que tú tienes un problema mental. Ese es tu problema. El problema tuyo es que tú tienes que estar fuera de las redes. Ese es tu problema. El problema de un montón de gente es que no saben controlarse. Una cosa es que, mira, si tú quieres hablar del que te dé la gana, habla del que te dé la gana. Ponte una cámara al frente y habla lo que tú quieras. Pero eso de estar metiéndose, y vamos a dejarlo hasta ahí porque esa es la... Después, pues, este muchacho, Néstor le da unos buenos consejos, Néstor le da unos buenos consejos, pero no deja de molestar el hecho de que están yendo la milla extra porque es evangélico. ¿Entiendes? Están yendo la milla extra porque es evangélico. Entonces, yo no tengo ninguna simpatía, ninguna simpatía con el que dice yo abro o he abierto cuentas fantasmas de esas. Porque yo he vivido lo que es que cuando yo entro a un lugar enseguida me bloqueen y yo digo pero que fue lo que yo dije y no estoy hablando de la señora de esa Paola que yo no sé qué odio yo no sé porque es la primera vez en mi vida que yo veo ese nombre en mi vida y no hice más que entrar al canal de Néstor hice un comentario y enseguida me bloqueó y mira aquí tengo la prueba no crean que estoy hablando hablando por hablar hice un comentario hice un comentario y enseguida me pusieron en time out y no fue que yo dije una mala palabra es que simplemente esta gente son unos intolerantes y tú no puedes decir nada que parezca contrario porque enseguida te vetan por eso es que esta ¿cómo es que se llama la vaina esa? por eso es que esta supuesta alianza a mí no me representa porque yo creo en la libre expresión yo creo que tú puedes decir lo que tú quieras y nadie tiene que venir a tratar de cerrarte canales y tratar de hacer nada no hice más que yo entrar y esa señora que yo no sé que tiene conmigo porque yo a ella no le he hecho absolutamente nada quería empezar a ponerse en una discusión conmigo yo no discuto con viejas eso es una cosa que usted nunca me va a ver haciendo es más ni siquiera si una mujer me lleva a la contraria dentro de unos comentarios le digo dos cositas y me voy porque yo no discuto con mujeres y a lo mejor por eso es que las tienen ahí de guardianes del chat para que nadie se meta con ella porque porque el problema es ese el problema es que esta gente se han dedicado desde que decidieron entrar en esto se han dedicado a sembrar vientos y tú siembras vientos por aquí tú siembras vientos por allá tú siembras vientos por allá tú siembras vientos por allá y después cuando tú ves las tempestades que se te están formando tú te preguntas pero y por qué tengo tantas tempestades por qué está pasando esto por qué está pasando esto porque ustedes son los primeros que dan el mal ejemplo porque porque Néstor dice no los memes son buenos pero si los hago yo pero como así como así explíqueme como los memes son buenos si los hago yo no porque los memes han hecho que se salve gente y que y que gente venga a Cristo en serio tú burlarte de un católico ha hecho que la gente venga a Cristo si permíteme dudarlo permíteme dudarlo y yo no estoy diciendo que no hagan memes pero tampoco sean hipócritas usted me entiende qué es lo que yo quiero decir si yo tengo que hacer memes yo hago shorts vacilándome algo o a alguien yo no tengo problema con eso pero entonces no se quejen si mañana alguien a mí alguien me hizo uno déjame buscarlo para que tú veas yo o sea ustedes creen que yo me voy a poner a pelear y a ponerme a mira me hicieron uno que por una vaina que yo me equivoqué ahí déjame buscarlo para que ustedes vean míralo aquí míralo aquí vamos a verlo veamos este caso Jesús histórico y el Jesús y el Jesucristo es uno cierto es uno pero ese Jesucristo no es Dios vamos veamos este caso tomaron una partecita donde yo se me trabó la lengua y hicieron un meme ya soy enemigo de los católicos por eso enemigo de los católicos por eso no 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 a ver si no les gusta que le hagan algo tampoco lo hagan si ustedes no les gusta que se le metan a los canales a estar dañándole las transmisiones tampoco lo hagan si ustedes hagan algo para que no me vuelvan a borrar porque fui mira lo que ese es el modo operandi de la de la supuesta alianza esa fui donde Carlos Velo hice un comentario me borraron me bloquearon me sacaron de aquí que no que el comentario ni siquiera era malo o sea hasta hasta a ti le eché la bendición que le dije me saludé bendecido hermano y dije un comentario pero como era yo y como yo no sé yo no soy lo suficientemente evangélico pues entonces me votaron sin haber dicho nada sin haber hecho nada hoy voy donde el video de Néstor y esa señora ¿por qué? porque quiere y porque puede me votan ¿por qué? porque no ustedes no soportan lo mismo que ustedes hacen porque yo he visto los vivos de los católicos también cuando se meten un montón de imprudentes a fastidiar en los chats no siembren vientos y si siembran vientos no pretendan no cosechar tempestades porque eso es lo que va a pasar por mi parte y termino con esto por mi parte yo como les dije anteriormente estoy tratando de ponerme con las cuentas claras con todos me falta arreglar un asuntillo que tengo con una persona que cuando Dios dé la oportunidad la resolveré pero desde mi punto de vista mire y si lo voy a decir ya que si ustedes son ustedes yo a veces hablo más con ustedes mi esposa trabaja hasta de noche y yo a veces he hablado más con ustedes que lo que puedo hablar con mi esposa por todo el ajetreo de la vida acá mire gente yo he estado pensando la única persona con quien yo digo ahora mismo que tengo algún tipo de conflicto es con Winston Medina y en realidad cuando yo me pongo a mirar yo me estuve pensando estuve haciendo un análisis esta semana pasada y yo decía ven acá que yo creo distinto a Winston Medina los dos creemos en la trinidad los dos creemos en la salvación por gracia los dos creemos yo no creo que él sea yo creo que él es amilenialista yo no creo que él sea dispensacionalista yo tampoco lo soy los dos creemos en la seguridad de la salvación los dos creemos por ejemplo cuando hace poco que estuvo la vaina esta de que si Jesús es hijo biológico de María los dos creemos en lo mismo y yo digo pero si lo único que tenemos en contra es esto porque no estamos peleando de una manera tan brutal él tendrá sus razones y yo tengo mis razones simplemente hay que encontrarnos en el medio y decir caramba como podemos terminar esto ya de una vez entiende yo quiero terminarlo ya de una vez lo que pasa es que cuando yo me doy la vuelta ahí viene el castazo entonces pues el que me tire con piedra yo no lo voy a tirar con flores sépalo desde ahora ha habido otras personas a quien yo me he tenido que disculpar con ellos porque yo he sido yo he sido sumamente agresivo con ellos y así como se resuelven las cosas para que no sigan creciendo pero si aquellos dicen que los evangélicos son garroteros estos dicen que los garroteros son los católicos no mano aquí tenemos un ejemplo en el que un evangélico supuestamente evangélico yo no sé ni si es evangélico o no porque yo no yo no puedo concebir en mi mente que una persona que ame a Dios van a andar haciendo cuentas falsas para qué para ir a bulear a otros ábrete un canal di lo que te dé la gana y ahí tú tú te desahogas a lo que yo hago ah que no tengo un canal muy grande bueno así es que soy yo así es como yo soy pero esto que vimos el día de hoy en el canal de Néstor que vino ese muchacho gracias a Dios Néstor le dio un buen consejo y era que se mantuviera fuera de la porque creo que el muchacho tiene hasta problemas mentales y todo o sea estamos esa es la irresponsabilidad de todos los que hacemos este tipo de contenido y yo me incluyo en el que nosotros a veces soltamos e incitamos a gente que no está estable de acá arriba no había necesidad de que digo él hace lo que le dé la gana yo estoy hablando acá como un espectador traer un muchacho que confiesa yo he hecho cuentas no no mano de esa gente hay que alejarse bueno ya por lo menos me quito eso encima porque me molesta cuando la gente una de las cosas que le está pasando a esta generación es que esta generación no quiere hacerse cargo de la consecuencia de sus acciones y la razón por la que hay esta animosidad tan terrible entre estos apologistas católicos y estos evangélicos es porque se han faltado el respeto mutuamente entonces de nuevo vuelvo y te digo para que estés claro no hay ningún problema con hacerlo lo que no te puede molestar es que te lo hagan a ti ¿entiendes? no te puede molestar que te lo hagan a ti el problema está en el que tú tiras una piedra entonces tú crees que te van a tirar una piedra el mismo tamaño que tú tiraste no porque quizás quizás la habilidad de resistir esa pedrada de aquella persona no es tan grande como la tuya así que aquel otro sintió más esa pedrada que lo que tú hiciste o la intención con la que tú tuviste al tirarla y aquel tipo para hacer una represalia lo que va a hacer es que te va a tirar una piedra más grande todavía entonces cuando tú recibas la piedra más grande tú vas entonces a conseguir una piedra más grande que la que él te tiró para tirarse y así es que así como todo se va a la ñoña nada esto es solamente un leve desahogo un consejo un consejo de una persona que yo creo que es más vieja que todos los que están ahí yo creo que sí fíjate porque yo creo que hasta Enuel Hernández es más o menos de mi edad yo no creo que Enuel sea mucho más mayor yo no creo que Enuel sea mayor que yo por tanto yo creo que yo soy mayor que Enuel no sé no sé Enuel tiene que estar más o menos en mi edad no estoy seguro pero como una persona mayor que cometo mis errores a cada rato dejen esa vaina dejen esa vaina ay que si te di un garrotazo ay que si tomo un guatanazo hay que agarre esas cosas en ese chiquito entonces recuerda que cuando tú siembres ese viento y ese viento se va de allá para acá quizá venga una tormenta jamás en la vida estaré de acuerdo con la gente que hace cuentas falsas eso es una poca vergüenza y deberían bañarlo de todas las redes sociales el que se hace pasar por otra persona lo deben votar de las redes sociales para que nunca más pueda tener ninguna otra cuenta en nada que lo destierren del internet porque eso no se hace eso es una poca vergüenza y ese muchacho es un sinvergüenza ay que me arrepiento pero es que aquel también lo hizo eso no es arrepentimiento negro tú a ti te agarraron en la pifia y ahora tú quieres justificarte porque aquí eres peor que tú no levanta las manos desaparecete de las redes sociales por un buen tiempo y dejen de estar ya con tanta bobería nada si estás de acuerdo conmigo dale un like a este video compártelo si no estás de acuerdo conmigo déjame saber en los comentarios en qué es que yo estoy equivocado y nada ahí te la dejo para que la piense nos vemos en los comentarios nos vemos en los comentarios Gracias.